Hey que pasa Youtube como estan? Es Squad Zombie Y bueno ahora este es el episodio 2 De esta serie nueva que estoy haciendo Espero que les guste Y bueno ahora vamos a hablar acerca de la falta de espacio Para los videojuegos Y bueno es algo muy comun Ya sea en los jugadores normales Y en los coleccionistas Que a veces uno no tiene espacio para Poner los juegos que compra uno Los juegos que se compran Ya sea en la tienda, en las ventas de garage En las pulgas O no se Entonces es el problema Que siempre tiene uno de coleccionista En mi caso y he visto Otros casos de otros coleccionistas Que he visto Incluso uno de canada que vive en unos apartamentos Pero el tiene la coleccion seleccionada Juegos que le gustan a el Y tiene el mismo problema que uno La falta de espacio Entonces recurre a veces a A ponerlos en cajas Guardarlos en otra parte Otro coleccionista Amplio su casa Puso una parte de atras Una clase o otro espacio O una clase de cuarto Para poder guardar los juegos que tenia Porque es un coleccionista Que tiene muy Muy buenas colecciones Y aparte tiene colecciones completas De varias consolas Entonces esta persona Se dedicó a hacer ese cuarto Incluso los otros coleccionistas Que han pasado muy famosos aqui En Youtube Compran algunas Una clase de bodega en la parte de atras de su casa O compran o rentan Entonces ahí es donde guardan sus Sus colecciones Incluso uno de Australia Que bueno no es tan famoso aqui Pero en Europa No recuerdo bien el nombre Tiene una clase Pues es uno de los que tiene el record guinez De colecciones Entonces tuvo también el mismo problema Pero el amplio una clase de También de casa, bodega o algo asi Y bueno yo creo que Todos pasamos por lo mismo Algunos jugadores Algunos amigos tambien han pasado Por esto Aunque hay un amigo muy curioso Que tiene Muchisimo espacio Pero no le gusta tener muchas cosas Entonces hay veces que tiene juegos Guardados Juegos que esta usando Y hay otros que no juega Pero no se quiere hacer de ellos Entonces tiene falta de espacio En parte de un mueble Que le llaman este mueble de entretenimiento Para poner la consola y todo En mi caso Como ven asi Casi tengo en algunos muebles Las colecciones asi acomodadas Hay veces que me queda un espacio Meto un juego y bueno digo A la semana lo voy a acomodar y asi Entonces ese es el problema A veces que uno requiere De algun mueble especial O mandalo hacer O si se encuentra uno Ponerlo a mas o menos A como lo vaya ocupando uno Y Ese es el problema Que a veces me han preguntado Oye pues porque no haces una Un video acerca de toda tu coleccion Que tienes de videojuegos Y bueno otro de los problemas es la casa A veces la casa es muy pequeña O es amplia pero no tiene mucho espacio Y ese es otro tambien de los problemas Tambien este Otra de las cosas que Que bueno tomo en cuenta Es de la familia a veces que Como por ejemplo en mi caso Mi hija tiene su propio cuarto Entonces es uno de los cuartos Que ocupaba yo para Guardar los videojuegos Y bueno tuve que dejar Guardar algunos juegos en caja Y dejárselo a mi hija Tengo algunos pocos En un mueble que esta amplio Y que es hacia arriba Entonces como sea ya lo tengo lleno Y pues bueno He tratado de quizas hacer algún Otro mueble Buscarlo, si no encuentra uno Pero ocupa uno para El tamaño de cada juego Ese tambien es otro de los problemas Los juegos como cada Cada juego viene diferente tamaño Viene en su caja o su O en cartucho Como por ejemplo Los Nintendo NES A veces vienen en cartucho Se puede acomodar como quiera Ya sea parados o acostados El como por ejemplo Estas cajas de Sega CD Son muy grandes Entonces esos requieren un espacio En la parte de arriba Yo básicamente Los acomodo de esa manera Como tanto los del Wii Xbox Xbox 360 Del Gamecube Son del mismo tamaño Entonces bueno Esos se pueden acomodar bien bien De De un espacio a otro Ya como otros juegos Ya sea que vengan en su caja Entonces esos son También un poquito de problema Porque ocupa un espacio Para ponerlos Ya sea en cartuchos sueltos Y bueno Ese es el problema Que a veces tenemos Todos los coleccionistas Y bueno Más aparte También los jugadores normales Que a veces Pues tienden a comprar Biojuegos O tienen su serie completa De una De una saga Ya sea Pues La famosa Call of Duty Que bueno todos La mayoría de las personas Tiene Battlefield O O de Mario O cualquier Cualquier otra OX Serie Entonces Este es el problema De De Falta de espacio Para acomodar los videojuegos Más adelante Voy a mostrar Voy a hacer un video Acerca de La falta de espacio Para las consolas Que también es otro problema Que yo tengo Pero Pues Para toda disolución Hay que Los juegos Yo trato De la manera De acomodarlos Para que no se maltraten Ya sea la caja El juego Los cartuchos Igualmente De cierta manera Los acomodo Algunos Algunos juegos Yo los tengo en una caja De plástico Los tengo acomodados En el garage De De forma que no se maltraten También Algunos cartuchos También los tengo En cajas cerradas Esas Están Selladas Tienen una pequeña tapa Tengo que usar Algunas cajas Incluso de Tomate De jitomate Que vienen selladas Completamente Entonces Para estivarlas Están Están bien esas cajas Y bueno Solamente para Hacer este video Acerca de la falta De espacio Para los videojuegos Y pues bueno A ver que Que les parece Comenten a ver Si tienen el mismo problema O quizás Que Que recomiendan Para hacer De De acomodar los juegos O No se Ahí comenten Ahí les dejen su comentario Y pues bueno Nos vamos en el siguiente video Hasta luego Y gracias